Arranca el viaje y a largo nos espera por delante, ya va el Mariscal al volante Que empeñas en venir a estos partidos, que como vamos a dejar al equipo tirado Papa, escucha, papa, buscote un puesto en el consejo Terrorista número uno, Mariscal Hay erección, hay erección o no Se lo que os enseñaré, porque os digo que está cayendo una de la virgen ¡Suscríbete al canal!